El Gobierno Nacional, a través de la Administración General de Puertos, dispuso una reducción en los valores de las tasas generales por uso de puerto para pasajeros y a los vehículos por ferry, en el caso de viajes entre puertos nacionales y a países limítrofes. Según la resolución 172-2019, publicada en el Boletín Oficial, el Interventor General de Puertos, Gonzalo Mórtola, resolvió bonificar en 50% el valor de las tasas desde el 1 de noviembre hasta el 29 de febrero de 2020. Esta medida, de último momento del Gobierno saliente de Mauricio Macri, perjudica a los destinos turísticos de verano de la Argentina, principalmente a la costa atlántica, que esperan recibir turismo nacional en sus playas entre diciembre y marzo. La decisión del Gobierno Nacional produjo rechazo entre los sectores que se dedican al turismo y los principales municipios de la región de la costa atlántica. El diputado provincial Javier Faroni, presidente de la Comisión de Asuntos Culturales de la Honorable Cámara de Diputados Bonaerense, expresó su malestar en Twitter. Un golpe al turismo nacional. Un golpe a todos. El Gobierno de Macri, otra vez, a contramano del trabajo argentino. Invisibilizaron el turismo interno. Vapulearon el bolsillo de la gente. Y antes de irse, promueven el turismo a Uruguay. El legislador agregó que van a presentar un proyecto solicitando que se deje sin efecto la resolución 172-2019 del Gobierno Nacional, que bonifica un 50% de las tasas que pagan pasajeros y vehículos que viajan en ferry desde Buenos Aires a Uruguay.